César Castro es un reconocido locutor de Barranca Bermeja que comenzó su oficio como tal con el inicio del siglo al conocer las instalaciones de la emisora Yariguíes Estéreo 102.7 FM. Hoy en día Castro es el gerente de dicha emisora y desde allí envía su mensaje a todos sus colegas en su día. Hola, un saludo muy especial para todos los locutores hoy 24 de marzo en su día y en nuestro día quiero enviarles un saludo muy especial desde esta casa radial que ha visto crecer a tantos talentos en Barranca Bermeja y que hoy están por todo Colombia y en otros lugares del mundo. Les deseo lo mejor del mundo, que Dios los bendiga muchísimo, les siga iluminando ese talento que cada uno tiene y como siempre para adelante que Dios nos bendiga a todos. Desde Enlace Televisión también va el mensaje de felicitaciones a todos los locutores de Barranca Bermeja, Santander y la región del Magdalena Medio donde la red de emisoras comunitarias ha sembrado su semilla.